El presidente municipal de Progreso Julián Zacarías puso manos a la obra y dio el banderazo para arrancar los trabajos de mejoramiento urbano del primer cuadro del municipio costero. Dada la relevancia que el municipio tiene por ser puerta de entrada de los comercios y un relevante polo turístico para Yucatán, la nueva administración que encabeza Julián Zacarías dio el banderazo para el inicio de los trabajos que incluirán pintar las fachadas del centro de Puerto Progreso. Durante su mensaje el alcalde Julián Zacarías informó que el gobierno del estado se sumará a los esfuerzos de progreso para contribuir al desarrollo ordenado del municipio costero. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbertshire.